Según la revista Forbes, los hoteles más exclusivos del mundo son The One Hotel Angkor en Siam Rip, Cambodia, con una sola suite equipada con todo tipo de lujos. Es el más barato de este tipo de hoteles, pero es prácticamente imposible conseguir una reserva. Les sigue la Berge du Soleil, ubicado entre los viñedos del Valle de Napa en California, y el Hotel Jade Mountain en Santa Lucía, que ofrece una vista incomparable a las montañas de la isla. Luego está el Old Course Hotel, en el campo de golf más antiguo del mundo, y las exclusivas casas de playa del Hotel Four Seasons en Punta Mita, México. El más caro es el legendario y superlujoso Hotel Ritz de París, con su suite imperial. Esto indica que Cartagena no es tan caro como no lo imaginábamos. Esto es lo que indican los indicadores.